Me parece una obra muy inteligente, muy subversiva, muy llena de imágenes, con una espléndida actriz que puede variar de tono en 30 segundos y volverse a otra. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Esta investigación sobre la pornografía es un gran ejemplo de que se puede hacer un espectáculo enorme con muy pocas cosas. Una investigación pornográfica.